TITULARES HORA 13 NOTICIAS Toman un producto y el único que lo pueden distribuir son ellos dentro de la comunidad. La Torre y Betania, dos bandas que según las autoridades, quitan el sueño a los habitantes de la Comuna 13. Familiar del líder social de esa zona, entre los muertos de las últimas horas. Con piedras, bolillos y hasta disparos, se enfrentaron policías y habitantes del Popular 1. En Cáceres asesinan al líder social. Gustavo Petro denuncia que policía de ese municipio la habría amenazado. Desde hoy a las 2 de la tarde hay paso controlado en la troncal a la costa. Les contamos cuáles serán los horarios habilitados. El futuro del edificio Babilonia es incierto. Alcaldía de Itagüí respondió a las familias que hace 7 días fueron evacuadas. La Alcaldía de Medellín recoge ideas para decidir qué se hará en el lote del edificio Mónaco. Lo mejor es que no pare de inmediato ahí. Otro conductor fue víctima de ataque con piedras en punto cero. En medio de víctores volvió la selección Colombia. Sentido reconocimiento al papel de la tricolor en el Mundial de Rusia. En la recta final del Mundial, Brasil y Uruguay en la lucha por mantener a Sudamérica en los cuatro semifinalistas. En Panamá, Independiente Medellín suma ya dos derrotas en partidos amistosos. Los rojos cayeron ante Palmeiras. Una fórmula perfecta para snacks o lonchera. Shockfest y Festival Heard, los propuestas musicales para disfrutar hoy en la ciudad. Llega a las salas de cine fuera de combate. Esto y más en nuestro postre. Llega a las salas de cine fuera de combate.